... Hola, ¿qué tal amigos de Revista de Sociedad? Se preguntarán de dónde son estas magníficas vistas que estamos viendo... ...es el techo de la ciudad de Valencia. La semana pasada hablábamos de uno de los rincones especiales más íntimos... ...de referencia de la comunidad valenciana y de la ciudad de Valencia. Pues bien, aquí estamos precisamente. Hablábamos del Hotel Astoria, que es donde nos encontramos hoy... ...para grabar la edición número 177 de este programa de Revista de Sociedad... ...del mejor cóctel de sociedad, moda, cultura y ocio de la comunidad valenciana. Y estamos encantadísimos en par de estar aquí. Súper encantados estamos de este rincón tan emblemático... ...que es la ciudad de Valencia, que como veréis se ve el Miguelete... ...la torre de Santa Catalina, la Catedral. Estamos en el Hotel Astoria, en la terraza del Hotel Astoria. Amigos, es una vista sensacional. Estamos en la luna de Valencia. Ahora, mejor dicho, bajo el sol de Valencia, pero vamos, con un espectáculo... ...y unas vistas maravillosas. Y cómo no, con las atenciones del Hotel Astoria que tenemos. Así que, amigos... Lo que sí que les podemos asegurar, Amparo, a nuestros espectadores... ...es que estamos en el cielo y en la gloria de Valencia. Por supuesto que sí, que estamos en el cielo de Valencia estamos. ¿Sumario, Amparo? Sí, claro que sí, adelante. Sumario. Esta semana, en portada de Revista de Sociedad... ...nos visita el director del Hotel Astoria de Valencia, Joan Sol de Vila. Nos contará todas las novedades del hotel para esta temporada... ...y nos adelantará parte de la nueva carta de su restaurante, Vinatea. El Club Modos inicia nueva etapa, su presidente Iván Martínez Colomer... ...nos cuenta todos los detalles. El musical Gris está en Valencia y Revista de Sociedad no se perdió su estreno. Además, nuestra compañera Paloma Más estuvo en la pre-party de los jóvenes diseñadores... ...Siempre vivas. Vuelve Benz de Festa con el auténtico y genuino Quique Collado... ...sin lugar a dudas, el gran experto de las tianas. También veremos en el programa de hoy el desfile que la firma Papos... ...ofreció a beneficio de la asociación Isidora Pertusa. Y recibiremos la visita de Miguel Ángel Font, director de la trilogía E-Génesis. Como siempre, cerraremos con música, la del Grupo de Moda en España, Aurin. Sociedad Moda, Cultura y Ocio, en el mejor magazín de la Comunidad Valenciana. Comienza Revista de Sociedad. Pues comenzamos esta edición número 177 de Revista de Sociedad... ...desde el Hotel Astoria, en la ciudad de Valencia... ...y lo hacemos con su director, Joan Sol de Vila. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer recibirte siempre en Revista de Sociedad... ...y en este caso, pues bueno, un placer que nos recibas tú en el Hotel Astoria. Hoy especialmente contento. Esto de tener el plató de televisión en Astoria es espectacular. Es muy divertido y además es gratificante. Bueno, pues vamos a pasarlo bien entonces, ¿no? Pero déjame que yo diga una cosa, que el placer es nuestro de tenerte... ...de estar nosotros aquí, Revista de Sociedad, en esta terraza maravillosa... ...que es el Hotel Astoria. Además con un montón de novedades, ¿eh, Joan? Sí, hoy le vamos a dedicar un poquito de rato a todo el tema de restauración del hotel. Os quería contar un poquito lo que hemos hecho... ...y lo que tenemos previsto para este mes ya de septiembre y para todo el 2014. Pues nada, Donis, adelante. Bueno, yo... es inevitable hablar de las vistas, Joan. Porque este, hemos dicho al principio, que es uno de los rincones más especiales de la ciudad de Valencia. Lo dijimos la semana pasada y creo que nos quedamos cortos con los calificativos. Bueno, muchas gracias. Os lo agradezco. La verdad es que es un espacio especial. Todo el mundo que sube aquí le gusta mucho la vista. La verdad es que tiene una vista espectacular sobre Valencia. Estamos muy altos y todo lo que tenemos aquí detrás es realmente bonito. Gracias. De nada, Joan. Señora, si las vistas de día son bonitas, de noche son... Maravillosas. No tengo palabras. Maravillosas. Maravillosas, maravillosas, de verdad que sí. Maravillosas, fantásticas, soberbias, son, vamos, lo mejor. No, no hay palabras. A la luna de Valencia, claro. Ahora bajo el sol de Valencia, pero después por la noche bajo la luna de Valencia. Nos dijo Joan Solduvila, director del hotel Astoria, la semana pasada, que había muchas novedades para la nueva temporada. Por ejemplo, hablábamos de restauración, Joan. Correcto. Bueno, lo que hemos hecho, hemos cambiado un poquito todo el tema de las cartas. Tanto la carta de room service, que es la que damos en las habitaciones, como la carta del lounge bag, como una primicia que ya os comunico, que es todo lo que estamos montando versus al mundo de las bodas. Vamos a hacer una presentación, espero con, en 15 días la tendremos preparada, pero realmente muy bonita y vamos a lanzarla con una feria que haremos el 19 de octubre en la Astoria para todas aquellas parejas que les interese tener información sobre bodas de todo tipo. Evidentemente tendremos todos nuestros platos expuestos, los podrán ver e incluso en algún caso hasta lo podrán probar. Eso es lo que yo quisiera, Joan, hacer un poquito de hincapié en todos los actos sociales que tenéis programados para esta nueva temporada. Actos sociales, también como bodas terminas de decir ahora. Y claro, quiero que nos cuentes también un poquito porque las bodas en el hotel Astoria siempre han sido emblemáticas. Te lo puedo asegurar que yo he venido unas cuantas y te puedo asegurar que siempre han sido muy bonitas. Y en esta terraza ahora que habéis habilitado ya hace tiempo, todavía más todavía. Así que explícanos un poquito, amplíanos un poquito todo. Mira, la gran suerte que tiene la Astoria, aparte de ser un hotel muy emblemático en Valencia, es que tenemos dos espacios especiales para bodas, que es el Salón Tapices y luego la terraza. Esta terraza es nueva, la podemos llegar a abrir como la tenemos ahora y realmente tenemos mucha boda. Y además tenemos algo que en el centro de Valencia, perdonarme, en el centro de Valencia no se encuentra. Tenemos una discoteca propia. Entonces hacer la comida aquí, el cóctel primero, la comida aquí, el banquete aquí y luego bajar a hacer copas, pues es algo que en el centro no existe. ¿Eso es completar la fiesta de boda o cualquier acontecimiento social que se haga aquí en el Astoria? Por supuesto que sí. Yo de verdad, como me acuerdo yo de los bailes que se hacían en la bruja, en la legendaria bruja, en la famosa bruja, pues entonces la verdad que me apetece un montón que la hayas vuelto a rehabilitar para estos acontecimientos sociales. Gracias. Le vamos a dar un poquito la vuelta. Tenemos una discoteca que tenemos que acabar de ajustarla, pero prometido está que antes de finalizar el año tendremos una discoteca ya más en condiciones. Pues eso ya está ahí, porque al final de año estamos a la vuelta de la esquina. Así que ahora yo quiero también ahondar un poquito en la gastronomía del restaurante, que me han dicho que habéis hecho también unos cambios, aunque está funcionando muy bien, según tengo entendido y doy fe de ello. Pero también habéis cambiado un poquito la carta, digámoslo así. Sí, concretamente en la carta del Vinatea lo que hemos hecho es, cada año hacemos una vuelta. Una de las principales cosas que hacemos es buscar aquellos tres platos de cada uno, de primeros, de segundos, incluso de postres, que no funcionan. Cuando digo no funcionan es que no salen y los cambiamos por otros que seguramente funcionarán mucho mejor. Entonces cada año revisamos eso. Nos ayuda a tener la carta puesta al día y si te apetece lo que podemos hacer es probarla un día. Yo te invito oficialmente y oficiosamente a que vengas un día al Vinatea y vemos los platos que hacemos, las presentaciones. El Vinatea es un restaurante que es poco conocido. Yo creo que es poco conocido porque estamos en un hotel y cuando un restaurante pertenece a un hotel la gente ya piensa que es muy caro. La gente piensa, caray, les cuesta entrar. Yo quiero romper, yo quiero romper esa idea. Un hotel tiene su restaurante y según qué hotel tiene restaurantes espectaculares. El Vinatea es un restaurante donde se come muy bien. Nuestras especialidades son los arroces, pero tenemos una carta extensa y muy, muy buena. Y también tenemos postres espectaculares, que esos hay que verlos. Hay que probarlos. Fíjate, Joan, fíjate, que Amparo parece que vosotros es un poquito incrédula. ¿Por qué? Pues porque ha venido muchas veces al Vinatea y le cuesta creer, nos cuesta creer en general, pero a Amparo, le cuesta creer que la carta se haya podido mejorar todavía. Y encima nos hablas de esos postres que hemos visto por aquí desde hace un momento. ¿Nos comentas un poquito acerca de ellos, esas novedades? Bueno, tenemos unos postres, los veréis en directo espero, tenemos un chocolate blanco con wasabi, con una flor de chocolate blanco que se come, que es muy bonito. Es un plato muy espectacular. Va con una campana de cristal que hace el efecto de presentación muy bonito. Y luego también tenemos un cremoso de chocolate de tres texturas que también está espectacular. Para la amante el chocolate es el mejor postre que tenemos. Amparo no se lo perderá en esa comida. No, por supuesto que no. Ahí hay que olvidarse de la línea y de todo. Nosotros lo probamos. Claro que sí. Hacemos el corte, vamos y lo probamos. Bien, bien. Yo lo que te acepto ya la invitación, desde ya la acepto, porque me encantaría venir y más estar probando todos los platos, pues imagínate. Y también quiero hacer hincapié por el detalle que has tenido, Joan, de facilitarme una habitación de aquí, del hotel, para cambiarme de ropa, lógicamente, claro. Y he visto una habitación que no es lo que yo conocía del Hotel Astoria. Una habitación, pero impresionante. Muy, muy, muy bonita, muy bien decorada. A la última, ¿qué estáis? ¿Así preparando todo el hotel? ¿O ya está preparado, claro? Sí, esta es la idea de la Astoria. La Astoria es un hotel que lleva 54 años. En 54 años, evidentemente, las cosas se hacen viejas. Entonces, hemos preparado dos plantas enteras con ese tipo de habitación, les llamamos habitaciones upper. Has estado en una individual, me lo perdonarás, hoy estamos llenos. Pero tenemos junior suites, tenemos suites, tenemos habitaciones comunicadas de ese tipo que has visto. Muy puestas al día, muy modernas, muy bien decoradas y, sobre todo, muy ágiles de color. Sí, sí, yo, de verdad, pues ese individual es grandísimo. Pues venir a una cama, hay una gana de quedarme aquí todo el fin, hasta el lunes, que vamos. Pero una habitación, pero muy, muy bonita. Y te doy las gracias nuevamente por cederme esa habitación para poder cambiarme de ropa. Te lo agradezco un montón. Un placer. Sabes que la historia está a vuestra disposición. En esa habitación individual se podía jugar una partida de pádel. Sí. Mira, Amparo, me siento un poquito Ramón García, con las campanadas aquí. Y yo el obregón. Joan, nos faltan las uvas, nos comeremos el postre luego y ya está, lo compensamos. Sí, porque los cuartos los hemos tenido para cambiarnos antes. Joan, la nueva línea de Rote de la Astoria, ¿a dónde apunta? Pues a volver a ser el hotel de antes. La Astoria es un emblemático de la ciudad. Yo cuando llegué hace seis meses a Valencia, todo el mundo me habla de excelencias del hotel. Tenemos un gran que no solo en instalaciones vuelve a estar al día, sino también el personal. Estamos haciendo muchos esfuerzos a nivel de servicio. Estamos también, la gente se ha hecho mayor, estamos entrando gente más joven. Buscamos mucho los valores de la compañía. Otro día hablaremos de esto, porque es realmente uno de los puntos fuertes de nuestro ADN. Yo lo que estoy advirtiendo, Joan, que estás seis meses aquí, nada más, pero te veo feliz y contento. ¿Es verdad eso de que estás feliz y contento en Valencia? Porque antes te te ha... En catalán. Pero eso me va a cantar. Pero eso me va a cantar. Pero sabes que eres muy bienvenido en Valencia por nosotros, ¿eh? He sido muy buen recibido. Yo no tengo nada que decir. A mí cuando me decían, te vas a ir a Valencia a vigilar... No, nada, que se olviden. Es lo mismo que con los catalanes. Habrá catalanes y habrá valencianos. Yo no quiero entrar en esta política. Hay gente muy guapa, hay gente muy buena. Y yo soy de los que pienso que hay muchos ángeles. Y hay que tirar de los ángeles. Porque lo malo ya viene solo. Por supuesto que sí, eso te dio la razón. Además has visto las fallas. Lo has visto todo, o sea, que estás aquí seis meses, pero ya han sido completitos, ¿eh? Correcto, sí, sí. Muy contentos, muy felices. Es una ciudad que es una ciudad... Yo la comparo a Barcelona, pero es más pequeñita. Puedes ir andando a todos lados, que eso es envidiable. Eso en Barcelona no pasa. Te puedes mover en un barrio. Pero una ciudad como esta te permite. Es una ciudad muy despierta. Yo le auguro a Valencia un gran futuro. Y hablo en serio. Siempre comparamos un Madrid-Barcelona. Siempre estamos igual. Valencia tirará, seguro. Porque hay cosas muy bonitas. Tiene un clima espectacular. Tiene unas playas. Y este verano he podido disfrutar. Seis kilómetros y medio de playas. ¿Quién tiene eso? Y al nivel de calidad que está teniendo, eso no existe. Yo siempre digo, Joan, que Valencia es una ciudad muy cómoda. Y tengo muchos amigos de Madrid que vienen y les encanta. Tienen casa aquí también en Valencia. Y les encanta por la comodidad, por lo cómoda que es esta ciudad. Que puedes, como tú dices, ir andando a todas partes. Y en Madrid, igual que Barcelona, es un poco agobiante. A mí me agobian esas ciudades tan grandes, te lo digo de verdad. Mira, fíjate, yo vengo a trabajar en 10 minutos andando y en Barcelona tarda una horita. Y en coche. O sea, horror, o sea. Pues imagínate. Bueno, pues por esos 10 minutos que duren muchos años más. Joan, muchas gracias por recibirnos en el Hotel Astoria, en el día de hoy. En el programa número 177 de Revista de Sociedad. Gracias, don Sol de Vila. Su casa. Como me ha dicho, es mi casa. Claro, claro. Su casa. Mejor que su casa. Aquí le hacemos la ropa, le lavamos la cama. Todo, lo hacemos todo. Bueno, pues señores, desde su casa, nos despedimos porque nos vamos a publicidad, pero volvemos rápidamente. Hasta ahora. Gracias.